We are gonna play some UNO Jajajaja Loli Vamos a ganar, vamos a ganar Round 1 Fight Azul Hola, Azul Loli Loli Azul ¿Cuál era la regla numero uno? La regla numero uno ahí, Iván nunca pierde ¿Qué ustedes piensan que el que pierda debe ser esta vez? Algún reto, algo, no sé, vayan pensando, ¿ok? El que pierda tiene que hacer un reto y ustedes son los que lo van a decir No, no leí, no leí Así es un huevo en la cabeza Oh, lo haré Vamos a hacer Sí, vamos a hacer Mami, yo tengo que trabajar mañana y tengo un photoshop Pues en la frente En la frente En la frente, dale, un huevo Un huevo en la frente, ¿está bien? Tienes que estar pendiente a ver quién pierde, ¿ok? Obviamente lo voy a hacer yo Obligado, no tengo tiempo para ancocharlo Y lo quiero cobo Toma Loli Mira para Loli todo lo que hay Dios mío, ven, yo lo voy a ver Vamos preparando este huevo Y, 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 y El huevo de quien? Espera, me da un riquecito Esto Busca el huevo, busca el huevo Yo lo puedo tirar, ¿verdad? ¿Cómo quieres? No, ya cogiste el 2 Ya cogiste el 2 Ok, pues es lo que tú tiras, yo busco el huevo Dale, deja el huevo Digo, el de gallina, claro, el de gallina Tengo el huevo, lo tengo aquí, corillo Ok, vamos allá otra vez Este es el huevo que el perdedor Si tú haces que ese huevo se pare ahí Yo no duermo, ok Este es el huevo que el perdedor Va a tener que tirarse en la frente Llegó el huevo Llegó el huevo Toma, baby, toma, baby Y al diario Dale Y cuál es la regla número uno Iván siempre gana Tengo el video Porque estamos tú y yo aquí Ok Dale, dale, dale Que mientras tanto yo le voy dando Vuelta al huevo Te asustaba Iván busca un sharpie Azul Azul? ¡Aaah! Dale más ¡Uno! 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 Dame un break francés Mi amor, te doy todo el break del mundo Te doy todo el break del mundo, mi amor Y te lo voy a partir yo Te lo voy a partir yo ¿Pues sabes qué es francés? Le tiré esto, le tiré esto, corillo Y va a ser el color ¿Verdad? Y te voy a esquipear ¡Oh, no! Y te voy a esquipear, y te voy a esquipear ¡No quiero huevo! ¡Uno! ¡Uno! Ok, espérate, espérate, espérate Me acabo en la... Te ayúdan los dedos Yo estoy muy linda para que me den un huevo Dale a ver No, no me gusta este challenge ¡No me gusta! Dale Dale Recuerde que yo te voy a decir... El huevo mad. Ah, el huevo es bueno para el pelo. No, no, no. Creemos que es la frente porque es el fotoshootico y eso. Aunque tú no tienes ningún fotoshoot mañana. Ni nada pendiente. Y me dicen que el huevo es bueno para el pelo. Ay, vamos a tu huevo. Dale. ¿Sabes? No. Ok. Sorry. I'll take the camera. Thank you very much. Ok, ok. Estamos rey de frente. Ya está en la cabeza de Lucia que te rió. Ay, Dori. Me gusta ser mi amigo. Ok, ok, ok. Ay, pero Román no me deja de lo aprendes. Se va a quedar duro. No! Ay, Dori. No, no, no. No. No van a votar. No van a votar. No van a votar. Eso va a doler. no va a dole el si te va a dole un poquito just do it te va a dole un poquito duro no oh shit ya ay ay chaviente ese huevo que huevazo que va a pasar con el perdedor de esta ronda que challenge que algo que se puede hacer que hay que hacer es algo que se puede hacer rápido ok vamos a hacer esto si pierde Ivan los labios rojos le ponemos lipstick ok entonces si pierde se va a tomar el huevo crudo no quiero huevo crudo no que mas huevo quieres que me den no mas huevo para mi nada ok vamos a hacer esto el que pierda si pierde Carlos Ivan que esta persona que esta aqui esta cabecita que ven aqui le vamos a pintar los labios rojos ok si pierde Frances no me venga con el huevo se va a tomar el huevo crudo no si pierdo yo tengo que hacer 10 fuchos no negativo es mas ya se lo que va a hacer Dory vamos a coger los vices mini eso los envolvemos en mayonesa y te los come y se tiene que comer uno uno dale vamos a hacerlo round 2 fight ya estoy sudando y todo me esta haciendo aprecio dale baby no Fran se que esta dale vamos mierda you skip me no 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 you skip me sabe lo que tiene sabe lo que tiene y va a saber como tiene dale dale me mueve me mueve no termina termina que yo quisieron Reese's con mayonesa y un huevo no mami ellos quieren los dos los dos los dos Dory el huevo tu pan son los que dicen ellos quieren el huevo yo me tomo el huevo ok dale quíralo ahí quíralo atrás quíralo atrás si los dos los dos huevitú el huevit no te enviese ay gente si vomito por favor osea como que ok eeuuu no dale dory 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 dale que yo voy aquí uuuu cállate en base que no puedo dale que voy aquí come on you can do it you can do it y en 3 2 1 vamo oh aaaah aaaah gente que ustedes creen de eso como va a ser otro 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 ¿puedes para hacerlo Orry? pero ory we quedan huevos even size we quedan huevos para tratar No me voy a ir ya ¿Cuál era la regla número uno? La regla número uno es Iván nunca pierde Ok, este es el último Y para los que están entrando ahora Si Iván, ya hemos decidido lo que vamos a hacer Si Iván pierde Le vamos a pintar los bembes de rojo Y los que no conocen a Iván, él odia eso Miren su cara de I do not approve this Si pierde Frances Ella la vamos a vendar en los ojos Y le vamos a poner una cosa que ella no sabe lo que es Para que ella lo bese, ¿verdad? ¿Así es? ¿No son tres? Tres cosas No, son tres cosas Para que tú lo beses Te la vamos a poner así en la boca Además tienes que abrir la boca Final, si yo... Un brazo Un gato Si yo pierdo, si yo pierdo Voy a hacer 10 push-ups Y ustedes me van a ver haciendo 10 push-ups Porque Vitorita están diciendo que haga push-ups Round 3 Give it to me, Francis Oh yeah, aha Really? Really? ¿Estás ready? ¿Estás ready for this moment? No ¿Sí? No Uno ¡Dori! Oh my god Oh my god Oh my god Oh, Dori All right, I'm excited ¿Voy yo? Sí ¿Voy con pinche? Dori no va a hacer push-ups Dori ¡Uno! Dori no va a hacer push-ups Oh yeah ¿Qué fue lo que tal vez? Francis, yo voy a hacer... ¡Te gané! ¡Te gané! Oh my god Háganle todos los retos ¡Vamos! A ver María, que cosa más Oh my God Oye Corillo, gracias por sintonizar Estar con nosotros esta noche Este fue el último juego de uno Porque yo regreso Ay que ahora me vas a llevar a la de Puerto Rico Esos bambes así Yo regreso a Puerto Rico A las 7 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto Así que tengo que darle una madrugada De Ok Solo quiero un montón Besitos para ustedes Frances, dale un beso y van así No No te agregas Gracias porque salgan notas No te agregas Al、 идuto la amizard No te agregas No te agregas No te agregas No te agregas Solo te agregas No te agregas No te agregas Si te agregas Erero Gracias.